Muy buenos días, señor presidente, agradecemos su visita y le damos la más cordial bienvenida a Morelos en medio aún de esta crisis de salud que nos ha cambiado la vida a todos en poco más de tres meses. Saludo cordialmente a la doctora Olga Sánchez Cordero, al secretario de Gobernación, al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, al doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadanada, al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y a Francisco Antonio Villalobos, Adame, presidente municipal de Cuernavaca. Seguridad y salud son los temas que hoy nos ocupan. En materia de seguridad, desde el inicio de nuestra gestión marcamos como prioridad restablecer el orden, la paz social, frenar la violencia, desterrar la impunidad y la corrupción en nuestra entidad. A un año ocho meses de trabajo y gracias al esfuerzo coordinado de las dependencias federales, estatales que integra la Mesa de Reconstrucción de la Paz en Morelos, hemos desarticulado células delictivas de alto impacto, generadoras de violencia y llevando ante la justicia a importantes objetivos delincuenciales. Día con día, gracias a los trabajos de inteligencia, cerramos margen de maniobra al crimen organizado, porque en Morelos no negociamos ni pactamos con nadie, opere al margen de la ley. En materia de salud, desde el inicio de la contingencia nos apegamos a la estrategia federal, actual actuamos de manera preventiva, respaldados por expertos de salud y académicos, con el fin de hacer frente a este enemigo silencioso inmortal. El personal militar de Serena, Guardia Nacional, la Policía Estatal del Mando Coordinado en todo momento ha realizado labores de vigilancia y acercamientos con la población, resguardando el patrimonio comercial, procurando la sana distancia. Hemos sido reconocidos como uno de los estados que más acciones ha tomado para buscar salvar vidas y procurar que los daños del COVID-19 sean los menos posibles. Pese a ello, nuestro estado permanece en semáforo rojo y la necesidad de ascender lo más pronto posible a la nueva normalidad. Señor presidente, vivimos tiempos que nos obligan a trabajar de manera coordinada por el bien del país. Coincidimos con usted en el sentido de que las diferencias no genera más que confrontación, que no suman en estos tiempos tan difíciles. México nos llama a cerrar filas, a trabajar en equipo y a honrar esta nueva normalidad. Para hacer realidad el país que todos añoramos, Morelos resiste, se esfuerza y pronto nos habremos de recuperar de esta difícil situación, que sin duda nos hará muy fuertes. Señor presidente, gracias por su visita, bienvenido y recuerde que siempre Morelos es su casa.